El sueño. En estos momentos, ¿qué tal su rutina de sueño por estos días? Sobre todo con... Pues ya pasaron las novenas, pero sigue la fiesta. Sigue la fiesta y también para muchos las vacaciones. Mucho se les viene afectando el sueño, el descanso. De pronto uno viene de una rutina de dormir de 8, 9 horas, 10 horas. Nuevamente retomar labores, no solamente académicas, sino también en el trabajo. En el trabajo, claro. A mucha gente le da muy duro. Como también hay otra que de pronto no lo afecta tanto, pero pues... Sí, pero retomar, o sea, volvernos a encarrilar como de... Uy, toca volver a acostarse a tal hora o apagar el televisor. ¿Y qué me dicen los niños? Vea, usted y yo tenemos niños en casa y eso es un dolor de cabeza. Se nos acuestan tarde, media noche, no les da el sueño. Y el otro ya no se quieren levantar. Pero uno además es que los va a levantar temprano, ¿no? Así es. Pues a menos de que, por ejemplo, uno no tenga con quién dejarlos y tengo que ir a llevarlos. No, venga, vamos a hablar de esas rutinas de sueño. ¿Cómo podemos hacer para que esta transición otra vez de ingresar a la rutina no sea tanto dolor de cabeza? Y por eso nos saludamos a esta hora a Diego León, doctor en Psicología, magíster en Neurociencias y Psicología. Pero además es profesor de la Universidad Javeriana. Bienvenido. Muy buenos días, estimada Marta. ¿Cómo están? Todo muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Aquí con muchas preguntas. José, usted empieza. No, son muchas. Bueno, doctor, pues estábamos ahí con un preámbulo muy amplio que vimos con Marta de los problemas que se vienen presentando, sobre todo para esta época. Muchos niños, sobre todo, empecemos por ese lado. Sí. Con los niños que ya salieron de vacaciones. Los padres continúan trabajando, como es en el caso de nosotros, pero bueno, los niños también totalmente es su rutina. Ellos venían de madrugar a acostarse temprano, pero ahorita prácticamente es imposible acostarlos y en algunos casos levantarlos. ¿Cómo empezar a trabajar en ese proceso? Porque bueno, ya prácticamente estamos a pocos días de que finalice este año y nuevamente inicia un año escolar. Bueno, ya nos toca empezar a trabajar con nuestros niños para que no haya esos problemas. Claro que sí. Ese corre, corre. Bueno, ustedes tienen toda la razón y es algo parecido, pues lo vivimos durante la pandemia, tantos años donde nos desorganizamos terriblemente. Todavía estamos pagando con nuestra salud mental y física esas desorganizaciones. No es sano, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro funciona a través de hábitos. Sí, nosotros necesitamos ambientes, horarios, regulares, cotidianos, incluso los fines de semana y en vacaciones para que nuestro cuerpo siga funcionando de forma saludable. ¿Sí? ¿Qué es importante? Bueno, aquí hay un tema muy general que es el de higiene del sueño. La higiene del sueño son varios hábitos alrededor del dormir que deberíamos seguir para que funcionemos un poco mejor, incluso ahora en vacaciones. Si bien es cierto que no, pues los horarios del colegio no se van a cumplir tal como se cumplían en épocas escolares, sí podemos seguir otras pautas. Por ejemplo, algo de lo que desorganiza muchísimo el sueño y nuestra vida también estando despiertos en vigilia es la cantidad de exposición a las pantallas, a los celulares, a los televisores, computadores, juegos de video, tabletas. Se ha comprobado en los últimos años que la luz que proviene de las pantallas, principalmente la luz con un espectro azul, desorganiza bastante el sistema de hormonas que funciona durante, quizá que nos permite llegar al sueño, en especial esta hormona llamada melatonina. Entonces, deberíamos unas dos horas antes de ir a dormir, tres horas, comenzar a reducir al máximo la luz azul de los dispositivos con filtros digitales y en especial dejar de usarlos. Fundamental, que ninguno de los que estamos en la casa usemos computador, tableta, celular, televisión dentro de la habitación, esto debería estar por fuera. Y comenzar a cambiar las luces de la casa, quitar los bombillos blancos por bombillos mejor amarillos. Todo esto va a facilitar que el dormir sea mejor, ¿sí? También lo mismo, no comer, ahora por ejemplo con las novenas comíamos muchísimo la noche, entonces no es saludable. Pantilla, boñuelo, antes de acostarse. Eso, asados, esto no es saludable, entonces tenemos que para ir al llegar al colegio otra vez comenzar a bajarle a las fumilonas nocturnas, a las series, a los juegos de video, ¿sí? Entonces, no despertarnos a las seis de la mañana, incluso yo creo que en un futuro los horarios de los colegios tendrán que cambiar. Ya está establecido por comunidades internacionales en pediatría y neurociencias que los niños no deberían despertarse antes de las siete, ocho de la mañana o seis, y entrar a estudiar a las seis o siete, van contra el desarrollo de su cuerpo y su cerebro, ¿no? Sí, en épocas cinco y media. Exactamente, y peor los que estudian fuera de las ciudades, tráfico, contaminación, pues esto es... Entonces, en lo posible también se pueden tener sus niños cerca de las casas, que no tengan que hacer esos trayectos y comenzar a regularizar en la medida en que se acercan las horas de dormir, higiene del sueño, es fundamental, ¿no? Hábitos, buenos hábitos para dormir. Ahí les di algunas estrategias. Aquí estamos enlazados en Facebook, en TikTok, en YouTube, para que los usuarios que nos están viendo, que están escuchando al doctor, y sobre todo que tengan preguntas, pues es el momento, estamos con la persona que sabe, con una voz autorizada en materia del sueño, para justamente darnos esos consejos, y una de las preguntas que yo le quiero hacer, doctor, es cómo podemos hacer esa transición, ¿por qué? Pues venimos de una época que usted ya nos decía, exceso de comida, de reuniones sociales, uno se está acostando once, doce de la noche, y que uno de un momento para otro le diga al niño, ya, nos vamos a acostar otra vez a las ocho de la noche, pues no, eso así de sopetón, pues tampoco funciona. ¿Cómo podemos hacer esa transición? Tenemos que tener en cuenta que para cambiar esos hábitos necesitamos alrededor de tres a cuatro semanas. Sí, o sea, estamos en los tiempos, ya, estamos en mora. Sí, toca empezar casi que ya, comenzando al menos enero, entonces, en horarios de dormir, ¿no? Se pueden ir haciendo, por ejemplo, de lunes a hacer negociaciones con ellos, tales días vamos a dormirnos a horas, ¿sí? Sí. Y vamos a hacer simulaciones, todos debemos ser partícipes de estas estrategias, algo importante es que no se sientan ellos que es un castigo, y que es algo solo para ellos, porque muchas veces solamente que, pues las reglas son para los hijos, ¿por qué? Porque son los hijos, eso pues va a dificultar un poco, ¿no? Si es un hábito de familia, los hábitos saludables son mejor si se hacen en familia, ¿sí? Sí. Y entonces, pero no va a ser posible que se vayan a dormir si acaban de estar, por ejemplo, jugando con juegos de video o en redes sociales, ¿sí? Entonces, es importante que al menos dos horas antes de irse a dormir, ya no estén jugando ni en redes sociales, ni activados, bajarle también a las comidas, comer comidas más sanas, más digeribles en la noche, para que los horarios, o sea, para que en realidad se evoque dormir, o si no, no va a ser posible que se queden dormidos tipo 10 de la noche, 9 de la noche, ¿sí? Y pues educarlos, en la medida de la edad de ellos, ellos también se pueden educar, se les puede mostrar la importancia, hay muchísimas estrategias en internet que les pueden mostrar a ellos la importancia de dormir bien, ¿no? Para todos. Pero bueno, sí. Sí, doctor, ya hablamos de los niños, pero ahora hablamos de nosotros, de los grandes, porque también es complejo, ¿no? Uno cree que de pronto, porque uno es grande, se le facilita ese cambio, esa transición, pero yo le confieso que en estos días me ha dado un poquito duro la levantada, y en algunos casos, también la acostada, porque bueno, pasa, igual que los niños no quieren llegar a ver series, ver películas, incluso, ¿por qué no? Una pizza, una hamburguesa. Ah, usted está bien desjuiciado. O un melito, ¿no? Pues creo que se nota un poquito, llegamos un poquito desjuiciados, pero también hablemos un poco de esos consejos, porque estoy seguro que todos los usuarios que están conectados con nosotros no solamente están pensando en los hijos, sino también en ellos mismos, porque muchos estarán acostados en la piscina, en la playa, pero la próxima semana ya tendrán que madrugar a su trabajo. Bueno, lo mismo, tenemos que saber que vamos a tener una transición de al menos dos a tres semanas para otra vez estar estables, ¿sí? Entonces, aquí tienes como dos grandes estrategias. Una, y es esperar hasta el día de llegar, y tus dos primeras semanas de trabajo van a ser un infierno. Bueno, recuerda que si no duermes bien, te sientes cansado, no rindes en el trabajo, estás estresado, todo te saca la piedra, todo te incomoda, ¿sí? Entonces, por lo menos, al menos una semana antes, comienza a hacer el ejercicio con alarmas, ¿sí? De la hora de dormir, entonces, y volver a recobrar el ritual. El ritual es importante, ¿no? El ritual para ir a dormir. Y eso se acumula a la cultura y al estilo de vida de cada uno, ¿no? Entonces, deberíamos comenzar el ritual de ir a dormir dos horitas antes de irnos a dormir. ¿Cuál es el ritual? Primero, comienza a bajar las luces, ¿sí? Si pueden tener luces que se puedan graduar la intensidad, comienza a bajarle en los lugares que habiten dos horitas antes, ¿sí? Comienza a bajarle la intensidad del brillo al televisor, a los filtros, apaga las luces navideñas, ¿sí? Dos horitas antes de irte a dormir. O sea, la luz, créame que afecta bastante, ¿no? Luego, el ritual puede seguir por, si quieren, algo muy suave de comer, para que no se apuesten con hambre, ¿sí? Que no sean carnes rojas, por lo general, eviten las carnes rojas en la noche. Luego, pues, empillamarse, oler, o los que les guste orar, rezar, hablar en familia, ¿sí? Y ya cuando se acerque media hora antes de la hora que deberían estar durmiendo, cepillarse, duchar, lo que hagan, ¿sí? Para que el cuerpo y el cerebro otra vez vaya asumiendo el hábito. Debemos obligarnos a asumir el hábito. Si nos esperamos hasta el último día, las primeras semanas van a ser no solamente incómodas para ustedes, sino que les van a dañar la salud. Lo más probable es que se vayan a enfermar una o dos semanas después de ingresar a trabajar. O sea, todas esas organizaciones de malestar que sentimos se reflejan en el desorden hormonal del sistema inmune. Y lo más probable es que, si entramos ahora en enero, hacia febrero comiencen a reflejar úlceras, rinitis, migrañas, hipertensión, etc. O sea, que nos demuestran que presionamos demasiado al cuerpo, ¿no? Entonces, hay que facilitarles la tarea del cuerpo para adaptarnos, ¿sí? Cosas importantes también, los hábitos en la cama, ¿sí? No ver televisión en la cama, no leer en la cama, porque acostumbramos al cuerpo y al cerebro que la cama es para otras cosas y no para dormir, ¿sí? Ella nos estaba diciendo, ¿no? Adiós al celular. Que eso cuesta, ¿no? Pues porque uno está ahí hasta el último minutico y como, a ver, no me pierdo de nada y en la mesita de noche como no tenerlo cerca, ¿no? Pero es educación y lo podemos hacer con tratos, con nuestros hijos incluso, ¿no? Hoy todos dejamos en una canastica los celulares, las tabletas, ¿sí? Porque nos vamos a dormir. Al principio es difícil como cambiar cualquier hábito, ¿sí? Y esto casi que se vuelve una adicción en algunas formas porque el celular nos parece una forma de estar controlándolo todo, ¿no? De estar informados, de estar trabajando. Entonces, pero también tenemos que soltar ese control para que no nos dé ansiedad. Otra cosa, si nos llenamos de deudas, si tenemos ansiedad, si queremos estar revisando redes, si queremos estarlo controlando todo, eso no nos va a dejar dormir o va a hacer que el sueño no sea un sueño preparado. Y uno en la noche se pone pensativo, ¿no? Reflexivo, empieza a mirar el techo y, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo? ¿Qué no debo? Ay, no. Pero, venga, tengo una pregunta que nos hacen los usuarios en YouTube. Dice Ríos Kevin, saludo cordial. ¿Cómo puedo utilizar y interpretar los datos que arroja mi reloj en correlación al tiempo dedicado al sueño? Vea usted. Muy buena pregunta. Hace un tiempo yo hice una investigación, una revisión de literatura bastante importante por esto, porque han salido bastantes relojes inteligentes y una conversación con un amigo, mire, me compré este súper smartwatch que me dice cuánto tiempo tuve, cuánto tiempo saludable, profundo, ligero, ¿sí? La salud. Y dice, ¿qué tan confiable es esto? Haciendo la revisión lo que se encuentra es que no es muy confiable. O sea, no confía mucho en su reloj inteligente sin importar el precio. ¿Sí? Sí. Porque ellos se basan en varias... Lo primero que utilizan estos relojes es el movimiento de la muñeca, ¿sí? Porque durante ciertos momentos del sueño no hay movimiento. O sea, cuando estamos soñando, por lo general, el cuerpo se desconecta, el cerebro se desconecta al cuerpo para que tú no actúes los sueños, porque los sueños son simulaciones. O sea, cuando tú sueñas que estás corriendo, se activan las mismas zonas del cerebro para correr. ¿Sí? Entonces, necesitas desconectar el cuerpo para que no corras dormido. ¿Sí? Entonces, ellos utilizan señales como esta, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, para tratar de predecir en qué momento el sueño está y cuánto sueño está. Pero, por ejemplo, si tú estás dormido y no te mueves mucho porque estás en... O no estás dormido, estás en la cama, pero estás viendo una película y no te mueves mucho, el reloj va a asumir que estás en sueño. ¿Sí? Entonces, el algoritmo no es muy confiable, ¿no? Lo más confiable para, en términos de calidad de sueño, es el reporte subjetivo. Es lo que las personas dicen que es cómo se sienten. Y, pues, la observación. O sea, mucho más. El reloj es simplemente, da algo de información, es un juguetico, pero si tienen sospechas de problemas de sueño, es mejor que vayan a un profesional, que se informen bien y que no depositen su salud en esos aparatos, que hasta el momento no hay ninguno que esté lo suficientemente bien calibrado como para poder permitirnos tomar decisiones sobre problemas de sueño. Bueno, doctor, ahora también queremos tocar un tema que yo sé que muchos tenemos dudas, inquietudes, que a veces buscamos resolverlas en internet. Y usted lo mencionaba, uno está dormido profundo, pero empieza a tener sueños raros. Sueños que el cocodrino me mordió un brazo, que se me metió un toro en la casa. Bueno, mejor dicho, uno escucha historias de todo calibre, de todo ídolo. Y lo primero que uno hace es ir a buscar qué significa. ¿Qué significa? Y ya parecen, uno pone los buscadores, ya toda la gente también, pues, como que es muy común. ¿Esto por qué se está dando, doctor? ¿Por qué sea? Me soñé con Popo y me va a ganar el baloto. También, no pasa. Y aquí estamos. Memonio y albis. Mira, esto depende de cada, o sea, el significado de los sueños es algo que le ha preocupado a la humanidad por miles de años, y hay significados, y hay estudios y libros y textos muy antiguos sobre esto. ¿Qué es lo que podemos, o sea, tengan en cuenta que la ciencia natural y la neurociencia, todo esto es muy reciente, ¿no? Entonces, lo que yo les cuento es desde lo que yo enseño, lo que yo sé sobre cómo funciona psicológicamente y neurológicamente el cuerpo, tal vez no coincida con otras aproximaciones más exotéricas o más metafísicas, ¿sí? Es respetable cada uno de esos conocimientos, pero lo que yo me respondo es desde lo que yo puedo decir que hay evidencias confiables, ¿sí? El significado de los sueños, ¿por qué soñamos? Hay varias ideas. Pues lo primero es que soñamos para resolver problemas. Los sueños son una simulación, es decir, nosotros simulamos un tipo de realidad durante el soñar, le quitamos ciertas restricciones, por eso son tan locos, o sea, las partes que se encargan de controlar lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? La lógica, se apagan durante el sueño, se inhiben un poco, los que se apagan, se inhiben, se bloquean. Para que los sueños tengan ese carácter de generativo, creativos, divergentes, ¿sí? Cuando esas conexiones se están estableciendo, permiten crear nuevos atajos, nuevas formas, nuevas soluciones. Si tienes un problema emocional, ¿sí? Es probable que te sueñes con esos problemas. O sea, deudas, la pareja, algo traumático, alguna cosa, no sé, tienes que tomar una decisión importante, lo más probable es que te sueñes con ese tipo de contenidos y lo que en ciencia ocurre mucho y en artes y demás es que emerjan contenidos muy bizarros, locos, que no estamos preparados, que nos ayudan a afrontar esos problemas. Entonces, nos permiten solucionar problemas emocionales, laborales, etcétera, ¿sí? Creando nuevas realidades sin las restricciones de la lógica de la vida despiertos. Otras cosas es que muchas veces no sabemos lo que es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, soñamos cosas que no sabemos que eran importantes. Por ejemplo, nosotros diariamente, nuestro cerebro registra más de 500 rostros y entonces, cuando soñamos, se funden los rostros, les cambiamos los rostros y no sabemos, o sea, ni siquiera, o sea, biológicamente y para la supervivencia, soñarnos con todo esto y crear esas historias raras tiene algún valor, ¿sí? Y nosotros, pues, nos parece como esto, ¿qué? Como si fuera otra realidad, otro universo, ¿sí? El tiempo se expande, se reduce, cambiamos lugares, vamos a lugares no conocidos. Que a uno paralizado, quieto, tieso, no le pasa todo. No, pues uno soñar de todo que corre con los conocidos, sí. Lo que les decía, ¿no? Que paralizados es porque cuando te duermes debe bloquearse en los músculos para que no actúes lo que estás soñando. Y el problema, si te despiertas, si te despiertas cuando estás bloqueado, pues vas a creer que una bruja se te sentó en el pecho. Ah, es cierto. Que eso es otro de los mismos. Parálisis del sueño. Pero eso sucede cuando estás estresado. Otra cosa es que, o sea, si los sueños son negativos y el soñar es conflictivo, muy probablemente es porque tu vida estando despierta no está siendo muy gratificante, ¿no? Si tienes problemas, estrés, ansiedad o síntomas de depresión, lo más probable es que no disfrutes tampoco la vida del dormir. Y se ocurran estas cosas de los parálisis del sueño, chocar los dientes, brusismos, roncar, apneas, moverse mucho. Sí. Para sonar mucho allá al fondo los dientes. No, es terrible, sobre todo en los niños que también. Yo aquí lo hablo a título personal porque cuando mi hija está durmiendo, eso suena toda la noche. Te está comiendo. Porque se va a levantar cansada. ¿Qué le está pasando, no? ¿Cómo hacemos para manejar eso ahí? Higiene del sueño, lo que les contaba. Tenemos que ver en qué momentos, ¿no? Tal vez hay momentos de estrés académico o de cambios que ellos no se dan cuenta, o sea, cambios de lugares, de mudanzas, clima, pandemia, compañeros. Depende de la edad un poco de los niños. La idea es que después de los ocho o nueve años esto ya no debería ocurrir, el bruxismo, ni los problemas de sueño, porque ya el cerebro está más maduro para controlar el cuerpo durante el sueño. Sí. Si sigue sucediendo, tal vez es un síntoma de ansiedad infantil. Si sucede esto con llantos, con cambios del estado de ánimo, tal vez nos están indicando que nuestros hijos están pasando por un periodo de ansiedad. Y tenemos que ver cuál es el origen de la ansiedad. Muchas veces es que nos estamos haciendo levantar muy temprano. Y todo se soluciona con, cambiémoslo a un colegio donde tengan que entrar un poco más tarde. ¿Sí? Créanle que el que madruga no es que Dios lo ayude. Sí, muchas veces el que madruga se enferma más fácil y se muere más rápido. ¿Cómo mejorar el estilo de vida, la calidad de vida? Que eso también hace parte. Doctor, tengo otra duda porque usted nos está hablando justamente de esos sueños que no tienen sentido, pero que también se relacionan con lo que nos está pasando. Ansiedad, depresión. Y a veces uno sueña hasta con el ex, que uno se lo termina encontrando hasta en los sueños. Y uno dice, ya no más. O sea, hay que soltar. O sea, ¿no? Bueno, depende mucho. ¿El cuerpo lo está recordando mucho o qué? Ay, auxilio. Depende mucho el contenido de los sueños, ¿no? Hay unas hipótesis. O sea, por allá Sigmund Freud decía que era como el inconsciente que salía a la luz, ¿no? No es tan así. Lo que pasa es como le quitamos las barreras de la lógica, ¿sí? Entonces, todas estas emociones que contenemos un poco estando despiertos, pues dejan de tener frenos, ¿no? Muy probablemente hayan cosas emocionales pendientes por resolver con esas personas. Y de alguna forma nuestro cuerpo nos está indicando que hay algo por resolver. O no es que haya algo que resolver, lo está resolviendo. O sea, el soñar es una parte de estar resolviendo eso, ¿sí? Hay un estudio muy curioso que los psicólogos se solían soñar con las historias de los pacientes. O sea, el sueño es un momento que nuestro cuerpo hace para resolverlo. Entonces, no es que tengas que ir a buscarlo necesariamente para resolverlo. Ya si se vuelve algo reiterativo, tal vez hay un conflicto emocional que necesitas trabajar ahí, ¿sí? Y pues, lo está indicando, no hay ningún problema. También, pues claro, como ya es una vida emocional sin restricciones, pues hay tendencias de diferentes emociones hasta sexuales. Puedes soñarte con tu ex y con tu esposo, con tu novio al mismo tiempo y que uno se intercambian las caras. Pues eso en el sueño es válido. Bueno, ese ya es un caso... Ahí dirían en internet, se le juntó el ganado. Exactamente. Eso. Pero no, pero suele pasar, ¿no? Que creemos estar hablando con una persona y se convierte en otra. Claro. Uy, no. Mejor que eso no pase en la vida real. Pues, doctor Diego León, gracias por haber estado con nosotros. Qué buena charla. Sí, sí, sí. Fue un rato. Me imagino mucho cuidado. Recuerden que el sueño depende de nuestra felicidad, nuestra salud diaria, la vigilia. Y cuidar el sueño es cuidarnos a nosotros, ¿no? Y es mejor si nos cuidamos en familia. Así es, doctor. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Once de la mañana, 54. Gracias.